El Mazda 3 MPS es el segundo modelo de la nueva línea de altas prestaciones de Mazda tras el lanzamiento del Mazda 6 MPS a principios de este año. Este nuevo modelo cuenta con el mismo motor de 2,3 litros y 260 caballos del Mazda 6, solo que con tracción delantera, lo que le convierte en uno de los vehículos de este tipo con mayores prestaciones del mercado. Con la versión MPS del Mazda 3 se ha procurado transmitir el carácter de altas prestaciones con detalles deportivos pero huyendo de las exageraciones. Este talante deportivo se evidencia, por ejemplo, a través de unos pasos de rueda más anchos o a través de una toma de admisión de aire más grande. Además cuenta con llantas de aleación de 18 pulgadas y si lo miramos por la parte trasera observamos un ancho tubo de escape que evidencia lo que se esconde bajo el tapó. El interior cuenta también con detalles deportivos como los asientos de tipo semi-bucket o las costuras en rojo que contrastan con el resto de la tapicería en negro. El cuadro de instrumentos además cuenta con unas molduras en tonos titanio y los pedales son de aluminio. El Mazda 3 MPS cuenta con un motor de 4 cilindros con inyección directa y flujo alimentado de 260 caballos y 2.300 centímetros cúbicos que ofrece unas prestaciones escalofriantes. Acelera de 0 a 100 en 6,1 segundos y alcanza una velocidad máxima autolimitada de 250 kilómetros por hora. Para garantizar toda esta potencia bajo control sin necesidad de tracción a las cuatro ruedas se ha desarrollado un sistema de control del par que comprueba tanto el cambio de marchas como el ángulo de dirección para de esta forma distribuir de forma óptima la potencia entre las ruedas delanteras. Este modelo incluye también una caja manual de 6 velocidades que permite aprovechar al máximo el mayor desarrollo de potencia del motor. El diseño de la carrocería de este coche está inspirado en la línea del Mazda 3 estándar en su versión de 5 puertas. Sin embargo, se han introducido varios refuerzos en la superficie del suelo y en la carrocería para compensar el aumento del puje del motor. Además, se ha dotado a la suspensión del Mazda 3 MPS con un reglaje más deportivo para reducir el balanceo y obtener un mayor agarre sin que ello perjudique el confort de la marcha. El sistema de frenos del coche también ha sido perfeccionado para adaptarlo al aumento de potencia. Cuenta con 4 grandes discos, con delanteros de 320 mm autodestilados y los caseros de 280 mm. Este vehículo cuenta también de serie con el control de estabilidad DSC, con sistema automático de encendido de paros y con limpia parabrisas con sensor de lluvio. ¡Gracias!